el Centro Universitario de Lagos de Moreno, está el Módulo de San Juan de los Lagos, está el Centro Universitario de la Costa Sur, está el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, también de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Región Valles y el Centro Universitario de la Región Costa. Todos ellos están integrados a esta actividad y antes de ceder el uso de la palabra a nuestros colegas y con nuestra comunidad, bueno ahí viene otra observación. ¿Me permite un comentario? Realmente me gusta la idea de que tengamos tan amplia difusión, que puedan vernos desde los altos de Jalisco hasta Lagos, hasta algún lugar allá recóndito en Colombia, no sé realmente dónde esté nuestro compañero, El Salvador, etcétera, pero especialmente allá en Jalisco que es uno de mis estados favores. Gracias. Gracias, Pati. Bien, iniciamos con participaciones, no sé si de los presentes aquí en el aula, tengan algún comentario, alguna duda para iniciar con los demás. A ver. Muy buenas noches allá en Washington, doctora Patricia, un gusto volverla a saludar. Alejandro Góngora, Universidad de Guadalajara. Hola, Alejandro Gómez, qué gusto. Igualmente, doctora. Una pregunta desde su perspectiva, la política que ha o que impera aquí en México, actualmente nos ha llevado a varios estados o mejor dicho ciertos territorios con ingobernabilidad, ingobernabilidad donde ya hay incluso grupos de autodefensa, por ahí mezclados con crimen organizado. En su perspectiva, la actual política que está en México, podría esto disminuir, digamos así, la violencia igual para el maestro Alfredo que está ahí, que ya tiene experiencia en el campo, si se puede decir ahí en el CISEN, que incluso me imagino que ha abordado varios temas de estos, cuál sería la perspectiva y si la política actual da para poder reducir estos índices de violencia. Pati, avanzamos en un par de preguntas más y para que puedas grabarlas probablemente por una sola respuesta. No sé si de algún centro universitario, de aquí los veo, si alguien levanta la mano para abrirle micrófonos de por allá, de Culagos, de San Juan, por allá están levantando la mano, en San Juan de Culagos, en el módulo. Sí, a ver si podemos abrir micrófono en el módulo de San Juan, de los lagos. Sí, está abierto el micrófono, compañeros de San Juan. Sí, en la exposición se comentaba sobre los factores que han generado el aumento del crimen organizado. ¿Qué tanto, hablando en el caso de que México es el cruce de los narcóticos, ¿qué tanto Estados Unidos ha aumentado el consumo? Es decir, que haya más, mayor demanda y que ante esta mayor demanda, pues también sea un factor de crecimiento del crimen organizado, hablando de si México es consumidor o simplemente es un puente de los narcóticos. Pati, ¿aceptas una más para realizar tandas de tres? Ok, a ver, de Altos, Valles, Costa, Lagos, ¿tiene alguien alguna observación, una pregunta rápida? Perdón, en Valles, abrimos micrófono en el centro de Valles, adelante. ¿Alguna vez se hizo una entrevista en un canal de Estados Unidos a Larry King? Larry King entrevistó al Capone y él decía, mientras haya quien consuma, va a haber quien lo compre. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se puede hacer el equilibrio entre la fuerza de choque que comentaban y cómo se puede hacer para combatir el consumo por el otro lado? Porque es una regla de comercio, mientras haya quien lo consuma, va a haber quien lo venda. Claro, regla económica. Pati, te cedo el micrófono para agrupar estas tres y luego nos vamos con otra tanda de tres. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a abordar las últimas dos preguntas porque están relacionadas y luego pasamos a la de la política del gobierno de México actualmente. Si hay una mayor demanda en Estados Unidos que ha contribuido al crecimiento del crimen organizado, si México es consumidor o nada más trampolín de las drogas para Estados Unidos y respecto a lo que está haciendo Estados Unidos para reducir el consumo de drogas. Bueno, en México, perdón, en Estados Unidos hay indicadores de que el consumo de cocaína se ha reducido, ha bajado. Tomen en cuenta que la cocaína es la droga que más ha, digamos, fortalecido a las organizaciones criminales, tanto mexicanas como de otros países, ¿no? Y es la que viene, la que va a Estados Unidos principalmente, viene de Colombia. Entonces, la droga principal que pasa por la región, ¿no? Por todo Centroamérica y luego por México. Entonces, es la que más afecta a esta parte del ministerio occidental. Entonces, según los datos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, el consumo de cocaína ha bajado, ¿ok? Esto no quiere decir que la demanda de drogas ilícitas en Estados Unidos haya bajado a la par, ¿ok? Se consume menos cocaína y puede haber muchos factores que expliquen por qué hay menos consumos, pero, sin embargo, se ha subido el uso de otras drogas. Se está consumiendo más heroína, por ejemplo. Como les dije, México es el segundo proveedor externo de heroína en Estados Unidos. Se consume más heroína, se consume más drogas sintéticas. No forman la metafetamina, sino en Estados Unidos se ha incrementado el uso de medicamentos que se deben utilizar únicamente cuando los receta un doctor y se están vendiendo de forma ilícita y también entra el crimen organizado en el tráfico de este tipo de drogas, en tráfico de protección, ¿no? Entonces, sí se ha bajado un cierto tipo de demanda en Estados Unidos, pero no en general, ¿no? Política antidroga, ¿ok? Y sí es cierto, perdón, aquí, sí es cierto el... O sea, yo sí creo que es hipótesis de la demanda y la oferta, ¿no? Mientras haya demanda, va a ser muy difícil que se pueda reducir la oferta significativamente, ¿ok? Tiene que haber una correlación ahí, más directa, ¿no? Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos, bajo el presidente Obama, acaba de emitir, de publicar su política nacional para el control de drogas, en la que enfatiza, ¿no? Que el problema de consumo de drogas debe de enfocarse al tratamiento, a la educación y no al castigo, ¿no? O sea, debe ser más atado en la oferta del tratamiento, en la oferta de educación, a todos los niveles. Y se ha fijado como meta reducir en un 15% la demanda de drogas o el consumo de drogas para el año 2015, ¿ok? Esa estrategia está disponible en el internet, usen, búsquenla y la pueden leer, porque da con detalle qué es lo que se va a hacer ahí en cada caso. Sin embargo, también es cierto que esa estrategia y la estrategia del poder crimen organizado transnacional tiene un componente para combatir la oferta, tanto doméstica como internacional. Y ahí es donde entran todas las políticas de cooperación, por ejemplo, con México, con Centroamérica, ¿no? Programas de cooperación como la Iniciativa Mérida y otros, ¿no? Entonces, sí sigue habiendo ese componente de combatir la oferta, pero se le está prestando más atención y más recursos al combate de la demanda de lucha. México, consumidor o trampolín, pues creo que ahorita es ambas, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá siempre decía, que hablando de hace, todavía hace unos 10 años, mi mamá decía, no, es que México es el trampolín. Sí, o sea, nosotros no tenemos un problema de drogas, simplemente pasan para brincar la frontera, ¿no? Según datos del presidente Calderón, el consumo de drogas en México subió mucho, casi se dobló en una década. Así que sí, es más serio el problema de consumo en México y, por lo tanto, hay un problema más serio del narcomenúmero, ¿ok? Que no es lo mismo que el narcotráfico transnacional. Pero esto también es cierto que el nivel es todavía muy bajo comparado con los niveles de Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas ilícitas de las Américas y casi del mundo, pero Brasil es el segundo, ¿ok? Entonces, bueno, creo que con eso no sé si quieras agregar algo a esto, Alfredo, al tema de demanda de drogas en Estados Unidos. Bueno, 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 Alejandro preguntó sobre, mencionó, ¿no?, el surgimiento de estos grupos de autodefensa. Y, curiosamente, ayer tuvimos un evento aquí en el Press Center, en el que vinieron el director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, jefe de Alfredo. Y vinieron algunos, por ejemplo, un licenciado Treviño, ¿verdad?, licenciado Treviño, que fue secretario de Fundación Pública en el Estado de Nuevo León durante varios gobiernos. Y tuvimos, y esa plática surgió, ¿no? Y una de las cosas que nos mencionó el doctor Prado, que es el director de la Facultad, fue que el gobierno del presidente Peña Neto estaba considerando legitimizar a estos grupos de autodefensa, ¿ok? Porque se reconocía que sus localidades tenían instituciones muy débiles de seguridad pública y que tenían necesarios hacer algo al respecto. Y una opción que se está considerando es eso de, realmente, darles la autoridad a estos grupos de autodefensa para convertirse en una fuerza de seguridad. Es algo que se está comentando, no dijo que ya sea algo serio, que se vaya a hacer, pero bueno, ahí se los dejo para que ustedes lo investiguen más a fondo, ¿no? Respecto a la política del presidente Enrique Peña Nieto para reducir la violencia, ¿ok? Pues este es un tema que ha sido mi tema de investigación durante los últimos tres años, tanto del gobierno anterior como de este gobierno. Y, bueno, me puedo pasar toda una tarde platicándoles al respecto, pero no quiero hablar de muchos detalles, simplemente para decirles que tiene aspectos que suenan muy interesantes y son prometedores. Por ejemplo, como el énfasis en la coordinación interagencial o interinstitucional. Ustedes que han sido, por ejemplo, Javier, Alejandro, Luis, que han tomado cursos con nosotros, han estado, han aprendido o se les ha enfatizado, ¿no? La importancia de la coordinación entre las instituciones, ya sea a nivel federal, estatal y local, como entre las diversas instituciones de seguridad, de inteligencia, de los ministerios públicos, etc. Muy, muy, muy importante. Y la estrategia actual, por lo menos ahorita en papel, está enfatizando esto. Y digo en papel porque, bueno, todavía no es muy claro qué es lo que se va a hacer ya más definitivamente, ¿no? El otro punto que es importante es que se habla de menor uso de la fuerza, ¿no? También en papel, todavía la realidad no es esta, pero se habla de reducir violencia. Esto es muy importante porque el gobierno anterior hablaba de desmantelar las organizaciones nacionales, especialmente las transnacionales, ¿no? Y ahora este enfoque es un poco más, digamos, consciente de lo que realmente perjudica a los ciudadanos comunes. Voy a parar ahí, pero creo que tiene puntos interesantes. Entonces, ahora hay que ver cómo se pone en práctica, cómo se ejecuta y ver si se mide, ¿no? Si se evalúa regularmente para ver si va a funcionar o no. Le voy a pasar la palabra a Alfredo, que está aquí con nosotros, para aprovechar su experiencia en el caso de Monterrey. Bueno, muchas gracias, Patricia. Yo lo que quiero apuntar, Javier, Alejandro, todos ustedes, es que el crimen organizado jugó un rol en el cambio de agenda en distintas corporaciones de México. Y esto genera un trabajo detallado de muchos sectores y logra establecer especialistas, antes no lo eran en este rubro, tanto investigadores como analistas. De ahí, genera un trabajo detallado de sectores y logra el cambio de ruta de la agenda de riesgos. Incrementa la población penitenciaria con hacinamiento, el grupo de capitales y finalmente la coordinación de inteligencia y tecnología. Eso es algo muy importante porque focaliza directamente las labores de toda una serie de instituciones para combatir este punto importante para la política gubernamental, tanto del gobierno federal como los gobiernos de los estados, cada una de las instituciones que están representadas ahí. Ese era mi punto que quería expresar. Gracias, Alfredo. Listo para más preguntas, Javier. Gracias, Patricia. Mira, debo de señalar que esta actividad también se está difundiendo a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara y a través de esas vías estamos recibiendo también preguntas y comentarios que daré lectura de manera rápida para que si hay algún comentario lo hagamos, Patricia y Alfredo. Bueno, Enrique Hernández de Phoenix, Arizona, nos dice que allá en Arizona el consumo de marihuana es legal. Entonces, ¿qué ve precisamente un problema en el tema de la oferta y de la demanda? Al menos en estos estados de la unión norteamericana donde ya se ha estado legalizando su uso. ¿Cómo contrarrestar la ausencia del estado o la ausencia de participación ciudadana en seguridad? De estados fallidos, ¿qué hacer cuando la delincuencia ha rebasado el estado? Bueno, evidentemente un requisito, me adelanto a las mejores respuestas de ustedes, pero el estado fallido tiene varias características, que no controle territorio, que no aporte servicios públicos, que no resuelva controversias sociales ni necesidades sociales y si esto viene del crimen organizado, evidentemente llega a un nivel de estado fallido. ¿Qué programas a nivel internacional, pregunta Julio César Nieves, existen para contrarrestar todos esos factores que están vulnerando la gobernabilidad? Bueno, ahí es un tema muy interesante. Naciones Unidas, falta de satisfactores también sociales. El tema de México como consumidor, hay varios estudios que revelan, Pati, Alfredo, colegas, a raíz de los atentados terroristas de 2001, en Estados Unidos, en Nueva York, vino un cierre de la frontera muy fuerte para asegurar límites con la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos. Mucha droga que venía de Cono Sur se quedó en México y los grupos de crimen organizado la distribuyeron a partir de entonces en grandes escalas en las comunidades y tuvimos ya el tema de control de territorio, además de las rutas de trasiego, que ese fue un problema a raíz de 2001. Y esos son los comentarios que hay por redes sociales, no sé si hubiera en alguno de los centros que no han participado alguna pregunta. No veo por ahí, si no, cedemos el… bueno, en Costa, están por ahí preguntando. Sí, ¿verdad? En Cu Costa. No, no, perdón. En Valles, en Valles se están participando, no veo otra. Vamos a ver en Valles, cedemos micrófono en Valles, Pati. Sí, ¿me escuchó? Acércate. ¿Sí me escuchó? Sí, se escucha, se escucha. Bien, lo que se hablaba sobre la corrupción, la verdad sí me quedó una gran duda. En cuanto al examen de control de confianza a los servidores públicos que no acreditaron, pero que ya tienen entrenamiento, o sea, me refiero a los cuerpos policíacos, ¿qué pasaría? Porque creo yo que se brillarían a la delincuencia, o sería una farsa lo del examen de control de confianza, porque en mi municipio, por ejemplo, que es Tala, Jalisco, sigue habiendo los mismos policías y la verdad está por los suelos la seguridad pública, las personas ya no confían. Entonces, esa es mi controversia. ¿Sirve o no sirve? Y si despiden a los servidores públicos, ¿a dónde los orillan? Porque ese conocimiento creo yo que lo podemos utilizar para fortalecer el crimen organizado. No sé qué me puedan decir ustedes. Gracias. Pati, los micrófonos son tuyos. Ok, gracias. Wow, fue súper interesante todas las preguntas. A ver, déjenme tratar de ir en orden. Son tres temas que tengo aquí anotados. A lo mejor se me hace que por ahí me falta alguno, pero por favor recuérdame, Javier, si es que me drinqué alguno. Primero que nada, nuestro participante o nuestra participante de Arizona, qué bueno, qué bueno que estén con nosotros. Tan lejos de mí, de aquí en Washington, y tan lejos de Guadalajara, de Jalisco también. Pero respecto a que se haya despenalizado el consumo de marihuana o ciertos tipos de consumo de marihuana en estados de los Estados Unidos, es efectivamente algo que viene a ser más complejo la situación de combate al narcotráfico, ¿verdad? Porque por un lado, ya en algunos estados, por ejemplo, en Arizona, como nos dice aquí, en California se puede utilizar la marihuana. No sé, no conozco realmente el caso de Arizona, pero en California se puede utilizar por motivos médicos, ¿no? Pero en el estado de Washington, que no es lo mismo que Washington DC, ¿eh? Tengo en cuenta. En el estado de Washington y en el estado de Colorado, ya se aprobó una ley que desgenaliza todo tipo de uso y posesión de droga. Se puede consumir con motivos recreativos o por cuestiones de salud. Lo que sí sigue penalizado es el tráfico de droga, ¿ok? Pero uno puede comprar legalmente en algún lugar autorizado. Puede uno cultivar su marihuana y puede uno consumirla y traer hasta ciertos niveles de, ciertos gramos, ¿no? De marihuana. Entonces, esto obviamente representa un, o sea, cuestiona la política nacional de drogas, que es a nivel federal. Y por lo menos hasta ahorita el gobierno federal ha dicho que él no va a interferir con estas leyes a nivel estatal, ¿ok? Pero obviamente sí, pues, implica que haya mayores posicionamientos, especialmente en la internacional. Les recomiendo, para los que no lo conocen todavía, que vean el reporte de la OEA, que publicó en junio de este año, y en el que se habla de las diferentes opciones para las políticas antidrogas, o de las políticas de drogas, políticas públicas de drogas, ¿no? Desde el prohibicionismo, que es el que entera más o menos, que entera en la región, y hasta la despenalización de las drogas. Un documento muy interesante, está en español y en inglés, les aconsejo que lo leas, ¿no? Este... Ok, ¿cómo contrarrestar la ausencia de participación ciudadana en las drogas? Este es un tema importantísimo. Mientras no tengamos sociedad civil activa, organizada, que se movilice para cabildear, para exigir que se respeten sus derechos, sus objetivos, para exigir que el gobierno responda bajo este marco de gobernanza, ¿no?, en el que se habla de gobierno efectivo y de participación ciudadana, no vamos a poder resolver muchos de los problemas que enfrentamos todos, ¿no? ¿Cómo contrarrestar esa ausencia de participación ciudadana? Pues hay que fomentarla. Una forma de fomentarla es a través de la educación civil. A los niños, desde que entran a la escuela hasta que salen, tienen que entender cuál es su papel en una democracia, cómo funcionan las instituciones, de qué forma ellos pueden tener voto y voto en estas instituciones. Y obviamente, ahí el papel del gobierno, ¿no?, y la voluntad política para que eso suceda y para comentar y dar espacios y oportunidades para que la ciudadanía participe y son sociales. Ok, el último punto que tengo yo aquí es sobre la corrupción y los controles de confianza. Ok. Sí es esencial que las fuerzas de seguridad pasen controles de confianza. Tienen que estar, digamos, blindadas para que se pueda avanzar para la reducción de la violencia del crimen de la Estado transnacional y no transnacional. Lo que ahorita, lo que ha, digamos, el sistema, el proceso que hace ha seguido hasta la fecha todavía tiene deficiencia, ha sido difícil y no, no solo no se ha completado, sino que no se ha logrado lo que debería haberse logrado no solo en cuanto al número de, de miembros de las fuerzas de seguridad y de otras instituciones de gobierno que se debían ya haber probado, sino que no se ha logrado reducir la corrupción de forma significativa, ¿no? Parte de esto es el sistema que se está utilizando y la persona que nos hizo la pregunta está en lo correcto qué pasa con los miembros de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, que no pasan la prueba, ¿no? Se quedan, se van, no se sabe exactamente, no hay información, datos claros de, si se han hecho investigaciones, una vez que no pasan la prueba, si se les investiga exactamente cuál es el problema y hasta qué grado están comprometidos con, por ejemplo, con los criminales, hasta qué grado son parte de la criminalidad y que se les siga un proceso como el debido, ¿no? Investigación, proceso, sentencia o libertad. Precisamente en el evento que tuvimos ayer con la Universidad Autónoma de Nuevo León, se hizo esa pregunta, nuestro director hizo esa pregunta y la respuesta fue de qué pasa con los, todos los policías que sacaron porque en Nuevo León se, se desmanteló casi totalmente la policía del área metropolitana de Nuevo León. Así es, las diversas corporaciones pasaron por un proceso de evaluación y a partir de ahí se crea una nueva corporación que se llama Cuesta Civil. Exacto. ¿Por qué nombre así para que la ciudadanía no lo vincule a lo que es? A lo viejo que se lo vio. Exactamente. Entonces, casi se desmantela toda la policía, se crea una nueva fuerza civil como se llama y la pregunta era ¿y qué le hicieron a, qué pasó con todos los policías ¿no? Los de antes y bueno es una pregunta que no nos pudieron responder, no sabían exactamente no saben lo que pasó con esos policías ¿no? Así que este es un proceso que se debe de mejorar que se debe de evaluar qué cambios deben de hacerse a lo mejor se debe ver por ejemplo si realmente es necesario que se evalúe a todos de la forma que se esté evaluando a lo mejor se debe de ser un poco más selectivo pero bueno en fin es un tema que no es mi especialidad pero que sí me preocupa que es muy importante ¿quieres agregar algo al pedido? Sí, incluso se decía que estos policías o expolicías ya no eran queridos tampoco en las redes criminales porque al momento en donde ya no tenían ni cierta influencia en los cuerpos ni tampoco tenían garantía o simplemente dejaban de ser útiles para ambos lados Este es un punto importante ¿verdad? Sí, este punto que agrega Alfredo salió a relucir en parte porque alguien comentó pues estos policías que ya salieron de los de la fuerza policial acá se van al crimen organizado ¿no? Y alguien por ahí hizo el comentario que no necesariamente porque a lo mejor ya no le sirven al crimen organizado No, no he visto estudios al respecto pero sí sé que no es muy claro qué pasa con esos policías que se les encuentra que no tienen la la confiabilidad ¿no? No son confiables eso va tendremos que averiguarlo Javier no sé si hay otras preguntas ¿cómo vamos por allá? Bien, muy bien los comentarios y las reflexiones nos sirven para seguir discutiendo estos temas que seguramente dan para muchos más enfoques yo quisiera iniciar ya el cierre de la actividad tratando de puntualizar cuáles son los retos de la la gobernabilidad de nuestros y de la seguridad en las Américas ponemos sobre la mesa el riesgo del crimen transnacional ponemos sobre la mesa la fragilidad de las instituciones de la capacidad de estas de llevar de llevar hacia la comunidad justicia de llevar seguridad pero hacerlo ya además en términos o en estándares bajo estándares globales y que eso significa también por supuesto las incógnitas que que devienen o que derivan de la gran complejidad de las relaciones tanto sociales como globales y que eso nos coloca en desafíos casi diarios de nueva de nuevo cuño de nueva aparición casi diarios tan sólo refiero Patricia Alfredo compañeros el último informe de riesgos del foro económico mundial donde ya prefigura o esboza lo que van a ser los escenarios de seguridad de aquí a 5 y 20 años que están relacionados con crimen organizado con recursos renovables pero también con la biotecnología el terrorismo biológico nuclear y los riesgos en el mundo virtual la ciberseguridad todo esto en un cóctel que hace muy complejas las relaciones internacionales y que colocan a la gobernabilidad al sistema financiero al sistema internacional como centro o blanco de ataque de distintos actores que tratan de desestabilizar la civilización como la conocemos lo dejo ahí como punto de reflexión me están comentando que el centro universitario de los altos tiene una última pregunta a ver levanten la mano los compañeritos que están allá en altos sí ok aceptamos una última intervención de ustedes una última intervención de ustedes para cerrar la actividad por favor muy buenas tardes de aquí el centro universitario de los altos mi nombre es Miguel Ángel García de la carrera de derecho una pregunta hace un par de días en un programa televisivo se llama la era de las definiciones había un debate político acerca de la legalización de la marihuana en México es un tema que actualmente pues fue es muy polémico y mi pregunta es realmente México está preparado por la legalización de la marihuana acaso la legalización de la marihuana disminuiría los problemas de crimen organizado que pasan actualmente en México y también mi pregunta es la legalización de la marihuana de qué manera aportaría incluso económicamente al producto interno bruto económicamente como impuestos realmente beneficiaría al país o simplemente sería una legalización perjudicial para México es una pregunta personalísima gracias Pati tienes tienes el uso del micrófono ¿ya tenés el micrófono? Javier ¿sí tenés el micrófono? Miguel Ángel efectivamente es una pregunta pesadísima pero muy interesante es un tema que es muy controversial pero que ha recibido muchísima atención excelente atención a raíz especialmente de la aprobación de las leyes de la marihuana en el estado de Washington en Estados Unidos y también a raíz del estudio que se divulga el estudio de la OEA hace unos meses he estado siguiendo un poco más o menos el debate en México se me hace muy interesante se me hace muy oportuno sé que el presidente de México ha declarado que no aprueba la despenalización de la marihuana pero que sí le parece que apropiado que se discute el tema su pregunta de si disminuiría los problemas de género organizado en México eso es muy interesante porque si volvemos a algunas de las láminas que les presenté y de lo que yo les comenté les decía que digamos la manifestación más clara o la que más atención tiene es el narcotráfico hablamos de crimen organizado y pensamos en narcotráfico pero recuerden que no es ni la única ni la más importante en términos de por ejemplo de seguridad ciudadana el narcotráfico si es de lo que más productivo más lucrativo son en términos de ganancia el crimen organizado en general es un negocio de unos 128 mil millones de dólares anuales a nivel global ok es una inmensidad de dinero ¿no? pero está el tráfico de armas que es uno también muy lucrativo está el tráfico de personas que es muy lucrativo y está ganando más y más importancia y que es uno de los que más afecta a la seguridad de las personas ¿no? porque implica esclavitud implica explotación de sexual explotación laboral de niños de mujeres de hombres explotación o sea tráfico de órganos por ejemplo entonces hay otros otras manifestaciones del crimen organizado que no se verían afectadas de la misma manera que si es que la marihuana se despenaliza ¿no? aparte tengan en cuenta que estamos hablando nada más de una droga la marihuana ok no estamos hablando de despenalizar ni la cocaína ni la heroína ni la metafetamina ni ninguna otra de las drogas que son populares hoy en día ¿no? respecto al impacto económico o fiscal pues realmente ahí no preferiría no no este darles mi opinión porque no sé mucho respecto a eso pero sí les puedo decir que el el narcotráfico en especial de marihuana es muy lucrativo y hay una conexión entre el mundo legal y el mundo ilegal o sea la economía ilegal y la economía legal en términos de de tráfico de marihuana tanto transnacional como nacional local están están conectados entonces obviamente sí habría un impacto tanto para las organizaciones criminales transnacionales como para las locales y por lo tanto para las economías domésticas ¿no? ¿quieres añadir algo a prueba? perfectamente pero bueno es un tema que creo que todos debemos de seguir es importante y va creo yo que va a adquirir más más relevancia vamos a esperar a ver qué pasa en el estado de Washington se está ya se 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 las las leyes de implementación los reglamentos se 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 contrató a un a un colega mío a un a un profesor de la universidad de Los Ángeles de California de Los Ángeles que ha escrito mucho sobre sobre el tema se llama Mark Kleiman y él está como jefe del equipo que está elaborando el plan de implementación y me dice que gran parte de la efectividad o el fracaso de esta medida va a depender de cómo se implemente así que pues hay que seguirlo con el de ¿Alguna otra pregunta? A ver creo que ya allá hay CUCSUR el centro universitario del sur nos va a participar de una pregunta que su nombre su carrera si es posible y su pregunta breve por favor adelante tienen el micrófono abierto CUCSUR hola buenas tardes soy Alejandro González de acá del CUCSUR estoy estudiando quinto semestre de derecho dentro de su ponencia mencionaba varias estadísticas del crimen en México junto con otros países pero qué tan cerca está esto de la realidad todos aquí hemos visto como lo que se ve o lo que se denuncia está muy lejano de la realidad a lo que realmente sucede a todos los delitos o homicidios violaciones etcétera que realmente suceden las estadísticas son reales o son solo números ¿Algún otro centro universitario quiere hacer una pregunta? ¿Alguien más? No Bien Pati no hay perdón módulo de San Juan sí bien hay una compañera ahí módulo de San Juan de los Lagos micrófono lo tienes abierto adelante A ver estaban hablando sobre la buena gobernabilidad y estamos viendo que la infraestructura pues no es suficiente porque si vemos tiempo atrás de acuerdo a lo que dijo sobre lo que es el narco menudeo aumentaron entonces tendríamos que cambiar la infraestructura el normamiento jurídico para mejorar o seguir igual porque nos está viendo mejoras qué podemos hacer respecto al narco menudeo no se escucha 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 a ver está exponiendo sobre lo que es la buena gobernabilidad y destacó usted lo que es el narco menudeo y que 10 años atrás había menos que hoy en día quiero saber que estamos mal en lo que en lo que es la infraestructura sobre el normamiento jurídico o el o el que estamos mal o sea podemos cambiarlo podemos mejorarlo o qué hay que hacer pati tienes el uso del micrófono bueno alejandro del coxur estudiante de derecho bueno creo que he tocado un punto que es muy importante porque quiero más que nada recordarles que cuando hablamos de crimen organizado transnacional o de organizaciones criminales transnacionales estamos hablando de un fenómeno clandestino estamos hablando de actividades ilícitas ok entonces los datos que tenemos ok son en muchos casos por ejemplo en cuántas drogas entre Estados Unidos cuántas drogas se produce en México cuántos cuántas armas por ejemplo entran a a México de Estados Unidos cuántas entran de por Guatemala etcétera cuántas en ese caso todo eso se utiliza fórmula para hacer un cálculo pero no tenemos la posibilidad de contar eventos o de contar o de pesar la droga entonces todo eso es base en cálculos que no tienen necesariamente una relación directa con la realidad ok son cálculos por ejemplo cuánto es la ganancia de las organizaciones mexicanas y colombianas por su tráfico de cocaína la cifra más digamos promedio o más aceptada en muchos ámbitos es una que daba una institución que se llama NDI acá en Estados Unidos una National Defensive Intelligence y que decía que era entre 19 y 39 mil millones de dólares al año entre los mexicanos y los colombianos sin embargo tenemos otros mediciones que nos dicen que no que no son más de 9 mil millones por ejemplo creo que Alejandro Ope que es un analista mexicano él dice después de un estudio que hizo que realmente son entre 6 y 9 mil millones de dólares entonces tengan en cuenta que a veces se utilizan cifras y datos más que nada porque son los que se han aceptado los que han sido más comunes pero no necesariamente porque reflejen la realidad en cuanto a homicidios por ejemplo extorsiones secuestros dependemos mucho de las denuncias ok generalmente los datos que se dan de su credibilidad depende de las fuentes en que vengan pero sobre todo depende también de qué tipo de indicadores se utilizan no siempre son muy efectivas y todos sabemos que existe lo que le llaman la cifra negra que es todos esos delitos todos esos actos que no se registran en no sé por el ministerio público o de alguna otra forma entonces los datos hay que tomarlos como un grano de sal hay que buscar las fuentes que tienen más credibilidad etcétera pero sí hay que tener cuidado con las fuentes ¿cuál era el otro ya se me fue la pregunta de la estudiante de San Juan de los Lagos respecto al narcomenudeo ¿verdad? no sé ¿tú la escuchaste bien? yo escuchaba como que intermitentemente creo que se refería a ella sobre los espacios en donde se generan este que hacer para rescatar y en esto hay una condición interesante los programas sociales a través de la coordinación interagencial y para rescatar esos espacios que ya ocupó las fuerzas las instituciones simplemente devolverlos a la sociedad a través de los programas sociales entre la ONG DIV etcétera pero principalmente de los tres niveles de gobierno o sea rescatar esos puntos la convivencia familiar tiene mucho que ver y menos teléfonos también que es donde los jóvenes de ahora están ligados a ese aparato y están completamente fuera del núcleo familiar aún estando presentes en el núcleo creo que tiene que ver mucho la cuestión del ONG en fin una serie de organismos que deben desarrollar estos programas para rescatar lo que ya hizo en su parte las fuerzas del orden respecto a este tema del narcomenudeo y de los narcomenudistas yo les recomendaría a los que les interese más este tema que leyeran algún algo escrito sobre la política pública que se ha utilizado en Río de Janeiro en lo que se llama La Favela que eran barrios que estaban prácticamente tomados por pandillas ¿no? este narcomenudistas ¿no? que se usaban muchísima violencia y se 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 implementó o se está implementando unos programas que se tratan de tomar de recuperar estos espacios ¿no? estas favelas de que salgan los las pandillas ¿no? los líderes y las pandillas de ahí y entonces empezar a o sea establecer ahí una se llama policía comunitaria con programas sociales económicos cívicos de empleo y recuperar estos espacios o sea hacer la presencia del Estado que se sienta que se vea que es efectivo son programas muy interesantes se han se están implementando únicamente en algunas de las favelas de Río de Janeiro y creo que en alguna otra ciudad de Brasil no son a nivel nacional pero están recibiendo mucha atención porque son precisamente para estos casos de de locales y de comunitarios y tienen mucho que ver con las comunistas o sea ofrecer oportunidades de empleo digno ofrecer desarrollo no les están trayendo servicios a las comunidades que estaban tomadas que no tenían ni agua ni luz ni nada vivienda escuelas etcétera entonces los recomiendo si alguno tiene tiene interés y quiere contactarme Javier te agradecería si les das mi información con gusto nos comunicamos por por correo electrónico y este bueno pues estamos a sus órdenes ha sido un placer estar con ustedes creo que ha sido muy productivo para ustedes y para nosotros y sobre todo me da muchísimo gusto que nos estén estén participando de de diversos lugares veo ahí estoy viendo la imagen de de Los Altos de Jalisco veo de San Juan de los San Juan y luego de Los Lagos en Sur del Radio Cubal etcétera bueno ha sido una gran oportunidad para nosotros nuevamente felicito a la Asociación de Regresados de Jalisco del PR Center que organizan este tipo de eventos y bueno que damos a sus órdenes para este hacerlo nuevamente en los temas que les interesan gracias 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 Patricia vamos a todos los que nos escuchan a los colegas gracias por el aplauso allá te mandan un aplauso a ti Alfredo desde Patitlán en Cualtos bueno vamos a dejar una constancia ya la gente de Laura Topete y de difusión ahí en la página de redes sociales vamos a señalar Patricia si tú nos autorizas tu correo electrónico el tuyo Alfredo también para que si tiene alguien de los que participaron en esta actividad o de los que tengan interés de intercambiar algún diálogo con ustedes ahí señalaremos la dirección de correo electrónico Patricia Alfredo les agradecemos mucho por favor agradezcan al director del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de William Perry que nos haya dado oportunidad de interactuar de esta manera y que seguramente vamos a retomar el ritmo que tuvimos el año pasado para hacer estas actividades de forma más habitual y por supuesto con su apoyo les mando un abrazo y espero que les vaya muy bien y gracias a todos allá en Washington gracias adiós gracias Raúl gracias